En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María S.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, jueves de la tercera semana de Pascua. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, el Espíritu Santo le dice al diácono Felipe, levántate y vete de Jerusalén a Gaza. Felipe se levanta y toma el camino del desierto y se encuentra con un eunuco etíope que era un dignitario, un embajador de la reina de Etiopía al pueblo judío. El eunuco está en su carro leyendo un rollo del profeta Isaías. Fíjate que el eunuco está leyendo, que significa que tiene una buena educación y que alguien le ha dado como regalo una copia sagrada del libro del profeta Isaías. Felipe le pregunta al eunuco si entiende lo que está leyendo, y él le dice, ¿cómo puedo entender si alguien no me enseña? Felipe se sube al carro y le abre las Escrituras. El eunuco está tan conmovido que pide ser bautizado. Felipe lo bautiza y luego el Espíritu se lo lleva a otro lugar. Mis hermanos y hermanas, ¿alguna vez han tenido un momento en que el Espíritu está tocando tu corazón, invitándote a hacer algo o hablar con alguien, pero tienes miedo? En esos momentos, tenemos que confiar en el Espíritu Santo y hacer una oración de confianza en Él. El Espíritu que nos movió a hablar o actuar nos dará la gracia que necesitamos. Confía en el Espíritu. No tengas miedo. Hay muchas personas de buen corazón que seguirían al Señor, pero alguien tiene que enseñarles. Alguien tiene que mostrarles el camino, como Felipe mostró el camino al eunuco. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Es hora de pedir al Espíritu Santo que nos desentuma las piernas, nos ilumina la inteligencia, maximice nuestra creatividad al servicio de esta misión. Abra nuevas puertas y caminos. Nos lleve por nuevos senderos donde la humanidad necesita que proclamemos el amor de Dios. Como Nuestra Señora, como San Pablo, como Felipe el diácono, como yo y como tú. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.